¡Ha subido! ¿Pero por qué me mata de una? ¿Me ha matado de una? ¿Ya es la segunda vez que me matan de un cuchillazo? De uno. ¡Ya, ya, tío! ¡Ya está la polla! Buenas, tiburones, y bienvenidos un día más a Handshundown. ¡Buah, chavales! Es lo que os espera de esta partidita. ¡Jujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujuj os pongo en partida vale estamos llegando donde está o creemos que está el boss y ahí empieza a ocurrir una serie de cosas vale entonces angelus como siempre se dedica a matar al boss y yo empiezo a vigilar solo eso pero no voy a poner todo el tramo que hemos hecho hasta llegar aquí porque lo encuentro una tontería no ha pasado nada no ha habido nada entonces os dejo aquí si pero están que están dentro de aquí o fuera vale vale pues yo que se mira lo lleva tiro por donde ha subido pero porque me mata de una me ha matado de una llama ya es la segunda vez que me matan de un cuchillazo de uno ah ya dios ya está la polla ya lo has visto lo has visto si 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 vale el otro está por ahí voy la inyección me voy mira a ver si puedes curarme el tío está abajo vale 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 está abajo tú vete hacia mí no no te agaches no te agaches no te agaches no te agaches calla muerto perdona tío es el counter vale claro pero te lo estoy diciendo para avisarte que si te agachas te llevas el headshot vale ya está en este juego cuando te agachas te convierte espérate que me curo ahora me echan la bronca me he cargado a dos tíos vale ahora me echas toda la bronca que tú quieras y me parece muy bien pero no te agaches nunca vale déjame pasar déjame pasar porfa no me aquí no nos quedemos déjame pasar no te agachas ufff pasa toma por culo este ahora ya me puedes explicar porque no quieres que me agaches porque te conviertes en una bola ah vale lo ves vale solo se me ve la cabeza vale 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 ah ya lo he pillado ya está vale me queda una barrita me queda una barrita me queda una barrita me queda una barrita que hago busco un botiquín o me cubro entero usa el botiquín tú el pequeño usa un uso y ya está vale porque aquí no hay nada ¿no? yo después de esta partida voy a ver si con el parche han cambiado el daño del cuchillo porque el tío le he disparado con el revolver y me ha venido con el cuchillo igual que antes y me ha matado de una tío vale ¿dónde está el boss? ¿dónde ha muerto el boss? ¿aquí abajo? aquí abajo aquí abajo vale pues yo creo que los otros están lejos porque ¿bajo o qué? baja baja y... y me vices y hay gente ¡huy! mierda si no he podido bajar bien tío vale esto está despejado ¿eh? no pero coge el ese voy voy miro hay gente por allí si hay dos pero se acercan rápidos ¿eh? están por aquí y por aquí tengo otro ¿eh? por donde estoy yo tú estás arriba ¿no? vale lo tengo a mi lado ¿eh? están por mi lado ¿eh? ¿recoges el premio o no vas a recoger nada? no están en frente mía han subido por allí arriba ¿le doy otra vez a la visión? no 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 están en nuestra casa ¿los dos? si ¿me subes? tienes que bajarla primero tienes que bajarla primero vale aquí este más cubierto están aquí están aquí si están pasando por aquí están pasando por aquí están aquí están aquí están en esta casa no veo no por aquí no veo nada tío ¿subo para arriba? subo para arriba ¿eh? casi te ayudo ¿quera? pero no ha dado ruido a mi lado no ¿te has dado? si ¿dónde está? ¿a quién es la casa? abajo ¿tiro lo de las abejas adentro? vale están los del otro monte aquí hay dos equipos aquí tira en las abejas tira en las abejas tira en las abejas tira en las abejas creo que les he dado ¿eh? sí uno muerto con las abejas no 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 hay otro ¿eh? le ha dado cuerpo a cuerpo hay otra persona aquí abajo ¿eh? si claro ¿dónde estás tú? cuidado ¿eh? vale está aquí está aquí lo veo lo veo por todo creo que lo muero si ah vale muerto está aquí está aquí cuidado ¿eh? ángelus baja conmigo rápido muerto ¡eh! fuera cogemos ¿eh? si si vale vale nos han traído los dos premios ¿no? encima si me curo me curo mira aquí tengo un botiquín perfecto vale vamos a recoger el premio los de las abejas donde han muerto aquí no lo sé aquí el de la abeja murió aquí no mi arma uff ok no hay nadie vámonos joder para donde vamos a ir para detrás nuestro para siderurgia para iron wars siderurgia ¿no? no lo sé que diga yo lo tengo en inglés espérate que no sé cómo se sale de aquí tío hola ¿cómo se sale de aquí pavo? jale de ahí mira aquí hay otro tío venga vámonos venga vámonos pues las abejas han ido bien ¿eh? tenía ganas de probarlo y mira se cargaron a uno y el otro como muerto entonces le has dado un tiro y desangrado no el otro se lo cargó el del arpón ah vale le doy a la visión o sea tú mataste a uno de las abejas ¿sí? el otro equipo con el arpón se cargó al segundo y yo me cargé a los otros dos uno lo maté con la granada y mientras y luego justamente el otro le reanimó al que yo maté con la granada y le maté a los dos otra vez está mal eso está genial porque nos hemos llevado a otra kill de gracias nada entonces yo he matado tres y tú has matado tres bueno tú has matado dos y yo he matado a tres ¿no? no, tres y tres pues eso, tres y tres pues las abejas tío al final me lo voy a pillar más a menudo eso eh porque ha sido automático eh ha sido urrrr pero porque yo le di el primer tiro por eso murieron rápido si no las abejas no o sea las abejas no pero eso influye porque te 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 delata ¿sabes? si no pero me refiero que tarda en matarte no te matéis tanto no hombre claro eso está claro como la bruja ¿te habrá monstruo aquí? ¿le das tú o le doy yo? ¿a qué? ¿cómo que a qué? a la visión yo creo que no hay nadie eh en el servidor ya luego acuérdate hemos matado dos seis siete ocho si 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 eso ya me acuerdo pero le doy por si vienen por detrás o algo no sé ¿es de infarto o no es de infarto? madre mía tío me pongo tenso y ya no se ni apuntar aparte de todo esto si os habéis fijado el otro equipo ha venido a buscarnos para quitarnos el premio es decir yo estoy en el premio y se han arriesgado a ir a buscarnos a matarnos yo me quedo flipando tú la peña eh la hostia eh lo quiere todo o todo o nada eh el Angelus también es igual eh no os penséis que yo soy el único bicho raro espero que os haya gustado esta partidita y nos vemos en el próximo vídeo por cierto esto va para Angelus te salva la vida y nos vemos en el próximo vídeo